El primer libro de Sikiel Nakuse Primera persona, el primer libro de Sikiel Nakuse Que está ahí en dos partes, tiene una primera parte que es de poesía Y una segunda parte que son relatos Básicamente cuentos En donde aparecen personajes entrañables Donde se puede ver lo íntimo de cada uno de ellos Y cómo se ven esas existencias en el relato En esas historias que aparentemente no nos están contando nada muy importante Pero que siempre hay otra historia por debajo Para mí yo creo que muchas de las historias en realidad siempre son viajes Muy a la interioridad de una persona Historias que parecen ser cerradas en un ámbito muy particular Pero que no se cierra en el minimalismo Y muchas veces como que se va ampliando Sin caer el recurso medio psicologista, medio tonto Buscándole ciertas lógicas Si no más bien pararse desde un lugar como una perspectiva Para mirar el mundo Y es como te decía Como el relato no se termina de definir Entre un aliento latinoamericanista mucho más barroco Y mucho más fuerte Y también una estructura mucho más precisa, concisa, norteamericana Después tenés la sección de poesía Que en cierta forma contrasta bastante con la parte narrativa Donde de golpe pareciera que Ezequiel puede hacer un realismo Puede hacer un realismo cotidiano Un poco sucio Donde hay la suciedad Y al mismo tiempo esto no implica que se esté arruinando la vida Hay una cuestión más de la suciedad me parece Más del cansancio Una cuestión mucho más biográfica Con los cuales conviven o coexisten De golpe así sus dolores más profundos Con Lady Gaga Con el helado de crema del cielo Él puede de algún modo Hacerse cargo No es cierto De estas cuestiones quizás contrapuestas O intención Que suceden y de golpe Pero que salen no es una estafa Ya que la parte de poesía Es bastante más oscura Quizás es más densa Aparecen más las figuras de él De Ezequiel, qué sé yo O bueno, pueden ser recursos Pero te da la sensación de que son recursos Que funcionan Y que hacen que la poesía avance Que hacen que los poemas avance Yo creo que lo interesante A la hora de pensar este libro Es que hay buenas historias Historias disímiles Donde se puede encontrar Con lo exótico Con lo cotidiano Atravesado por cierta extrañeza Que se busca conscientemente Por parte del autor Para mí Bolaño Es como el último motor del boom El último hasta que apareció Ezequiel No, eso fue raro No, eso fue raro